Bueno, en principio agradecerles la visita de ustedes, así podemos esclarecer todos estos comentarios y todas las noticias que hay a nivel de las comunicaciones nacionales y provinciales a partir de la medida cautelar que ha dictado el juez Aria, donde involucra a todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires y a las privadas también. Esto nosotros fuimos comunicados y a partir del 8 de junio tenemos que entrar a facturar de otra manera a lo que era el nuevo cuadro tarifario que es el 2216. Ahora nosotros vamos a aceptar la medida cautelar como corresponde y bueno, Juan le va a pasar a explicar qué es lo que pasa con la factura anterior, cómo va a ser la nueva facturación hasta que esto tenga algún resultado final, si queda firme la cautelar o en otra instancia se confirma que queda el nuevo cuadro tarifario. Así que le damos las palabras a Juan. Juan, hablamos de la factura que ya nos llegó, la que vence ahora. Sí, el vencimiento junio. Recordemos que la cooperativa de Salto tenía toma de estado bimestral y facturación bimestral. La particularidad del nuevo cuadro tarifario por disposiciones de la Nación, las facturas tenían que ser de carácter mensual. Entonces, justo en este momento, en este periodo, nosotros hicimos la toma de estado bimestral, ese consumo se dividió por dos y se hizo la factura que venció en mayo, que esa está a cuadro viejo, y la factura que venció en junio que está a cuadro nuevo. La particularidad que tiene esto es que permite al usuario determinar cómo sería justamente retrotraer el cuadro nuevo al cuadro viejo. O sea, si la factura de mayo y de junio, de vencimientos mayo y junio, tienen el mismo consumo o difieren en un kilovat porque era impar el total de consumo. Entonces, lo que se recomienda a los usuarios, tengamos en cuenta que la medida para nuestro sector comienza a regir el día 8 de junio. ¿Por qué? Porque el Estado Provincial, que había sido notificado por el juzgado y le habían impuesto la medida de notificarnos a todos, hizo un edicto en el boletín oficial el día 7, el día posterior quedan todas las entidades notificadas. Todo vencimiento que es posterior al día 8, independientemente del consumo, eso va a cuadro viejo. O sea, esos usuarios lo que les estamos recomendando es que paguen el mismo importe de la factura que venció en mayo. Entonces, la cooperativa, ¿qué va a hacer? Eso va a ir a la cuenta corriente del usuario y va a proceder en el curso del mes a hacer las refacturaciones porque es bastante complejo todo el sistema. Hay que recordar que acá cada vez que uno cambia algún módulo de facturación, impacta no solamente en el resultado de la tarifa básica, sino en la ley, los impuestos, y como eso son obligaciones de la cooperativa, esto tiene que estar hecho, o sea, el cambio tiene que estar completo. Entonces, la nota de crédito o la nueva factura, el mecanismo que se entienda más conveniente, se va a emitir en los próximos días. Por eso es que recomendamos que se abone el mismo importe que mayo, lo pueden hacer en sede de la cooperativa o en cámara de comercio, y el saldo la cooperativa lo va a estar acreditando. Lo que hay que aclarar es que lo que venció antes del 8, en realidad no lo podemos acreditar, no podemos hacer la refacturación, porque no estaría alcanzada por la notificación. Entonces, esa factura hay que abonarla en los términos que dice la factura. Lo que a partir de esta medida no se va a estar considerando en el periodo de gestión de deuda, es esa factura, el total de esa factura, como concepto de deuda total. ¿En qué sentido digo esto? Cuando uno analiza si una persona debe más de una factura o dos, y se le notifica a los fines de que abone, esa factura, el saldo entre lo que es la factura de mayo y lo que fue la factura de junio, no va a ser tenido en cuenta a los fines de considerarlo como deuda. Hasta tanto esta medida quede firme, porque el tema es que como hay apelaciones de la Fiscalía de Estado y de las instituciones privadas, esta medida, o sea, esta cautelar pasa a Cámara y en Cámara pueden revocarla o ratificarla. Entonces, hasta ese momento nosotros no podemos decidir ni actuar sobre la facturación que va desde el primero de junio al ocho de junio, vencimiento. Por el otro lado, comento esto que tiene que ver con el sector de medianas potencias e industria, que justamente está venciendo entre hoy viernes y el lunes próximo. En razón de lo que mencionaba de la facturación y como estos son importes importantes, facturas de un importe final importante, y como son mensuales no tienen un parámetro, como son de toma de estado mensual y facturación mensual, no tienen un parámetro del mes anterior para decir pago igual. Lo que hicimos fue hacer el recálculo, le estamos notificando mediante nota de la cooperativa, el importe a pagar y con posterioridad le estaremos enviando las notas de crédito. Esto a los fines de que puedan cumplir con las obligaciones y en nuestro caso poder hacer los créditos correspondientes, fundamentalmente por el impacto que tienen los impuestos y en el IVA. O sea, porque la cooperativa lo tiene que depositar por todo lo facturado. Y como acabo de haber que acreditar, generaría un perjuicio importante si no pudiésemos hacer esto en lo inmediato. Así que el concepto, lo que estamos tratando de transmitir es todo usuario residencial o comercial o rural que tiene estas características, tome la factura del mes de mayo y esa factura, ese importe es el que abona. Perfecto. El que ya abonó. El que ya abonó y el vencimiento era posterior al 8 de junio, eso le queda un crédito que en la próxima factura, que se está emitiendo dentro de 10 días más o menos, va a figurar el crédito que le queda. Y el que abonó y era la factura con vencimiento antes del 8 de junio, hasta que la sentencia no quede firme, no podemos decir si es un importe que cancela la totalidad de la factura o es un crédito que la cooperativa tiene que reintegrar al usuario. Bueno, y la facturación va a seguir siendo mensual. En realidad, nosotros, no, no. La facturación es bimestral, o sea, la toma de estado es bimestral. Como nosotros se retrotrae la medida, nosotros en la próxima facturación volvemos al esquema anterior. O sea, la toma de estado siempre va a ser bimestral, pero la factura ya tomaría el periodo bimestral, en principio, si no hay una orden en contrario, ¿no? Bueno, creo que ha quedado aclarado. Vamos a estar, por supuesto, tratando de informar ante cualquier información nueva, ¿no? Sí. Que esto va a seguir. Hay algo que es importante transmitirle a todos los asociados y un poco es lo que se está desde las federaciones de cooperativas, incluso en un comunicado de prensa que se envió a todos los medios. Hay que tener en cuenta que acá solamente lo que alcanzó la medida es al precio que abona el usuario, o sea, al pago del servicio que va en la factura de energía, que es la tarifa. Pero no retrotrajo ningún costo aguas arriba de la cooperativa, de los que tiene que afrontar la cooperativa. La compra de energía se triplicó en costo. Eso no lo toca esta medida cautelar. Bueno, se... ¿Qué quiere decir que va a traer una... Un prejuicio económico, financiero y económico a la cooperativa y a todas las entidades, o sea, por eso las cooperativas eléctricas han, digamos, salido a los medios y están comunicando a los organismos oficiales esta situación para que busquen la medida, o sea, en la medida de cada uno lo que tenga que hacer, es cómo resuelve transitoriamente o definitivamente esta situación, tanto sea en el precio de compra en la energía, como en los demás costos. O sea, en todos los rubros se ha discutido paritarias y se han cerrado paritarias. En el caso de la cooperativa es igual que cualquier otra empresa. Con lo cual los costos ya tienen, los costos laborales ya están con los valores de este año. El costo de cualquier insumo para la prestación del servicio, tanto en materiales, combustible, por ejemplo, sabemos lo que varió el combustible de diciembre a la fecha. Bueno, y nosotros, el servicio se basa en el uso de combustible porque los vehículos para atender el servicio llevan combustible todos los días y todos los elementos que un vehículo tiene, todos esos costos se han... O sea, tanto sea por el efecto de la devaluación que hubo como por los incrementos de precios, esto la cooperativa los tiene que soportar. Entonces, lo que no sabemos es qué medidas alternativas el Estado provincial o nacional va a tomar para poder solventar esta situación. Porque la cooperativa en sí misma no tiene recursos para esto. El recurso es el cobro de la tarifa. Entonces, en la medida que se retrotrae, lo que necesitamos es que las otras variables también, digamos, se acomoden a esta situación y podamos resolver, si no entraríamos en una cesación de pago. En principio, con la compra de energía, no podríamos soportar por lo menos el nuevo valor. Tendríamos que ir a los valores viejos. O sea, replicar lo que nos pasa en la provincia en la compra de energía que la cooperativa hace en Nación, porque el precio lo define en la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos la presencia para que esperemos que esto aclarezca un poco a la comunidad de Salto y a los socios de todos estos vaivenes que están sucediendo, que estas implicaciones que le queden un poco más claros hasta que veamos qué es lo que queda de firme en toda esta cuestión.